En Etiopía, la cooperación española dedica esfuerzos a reducir las brechas de género y a sentar las bases para una sociedad más igualitaria. Junto con nuestros actores de la cooperación, vamos dando pequeños pasos en la transformación de las normas sociales, las dinámicas económicas y los marcos legales y normativos. Hablar de cooperación feminista es hablar de justicia, de igualdad y de derechos humanos. Es entender que los sectores en los que estamos trabajando, como las prácticas tradicionales nocivas, la discriminación económica o el acoso callejero, tienen su origen en un sistema que excluye a más de la mitad de la población en los espacios de toma de decisiones. Es comprender que los hombres, las instituciones públicas y las entidades sociales tenemos una responsabilidad inaludible para generar espacios de igualdad y de justicia. Y por supuesto, hablar de cooperación feminista es fomentar la participación activa y el protagonismo de las mujeres en los procesos de desarrollo igualitario y sostenible que no dejen a nadie atrás. Gracias. 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 Gracias.